25 metros de longitud, 65 metros de altura, ¿cómo hicimos para construir el puente 3 de la carretera Toluca Naucalpan? Hace una semana nos tocó recorrer el puente La Unidad, que era extremadamente largo, aunque no era muy alto. En esta ocasión venimos a conocer otro puente, el puente 3 de la autopista Toluca Naucalpan, que conecta ambas entidades en sus 39 kilómetros de distancia. Y para conocer más detalles del proyecto, se encuentra conmigo una de las nuevas adquisiciones de CEMEX. Ángel Pastán, Ángel, ¿cómo estás? Muy bien, Berni. Vamos a conocer los puntos más importantes de esta obra de conexión. Actualmente, para comunicar Toluca con Naucalpan, hay que cruzar por la zona de Santa Fe en la Ciudad de México. Con la autopista una vez terminada, se podrá ahorrar hasta una hora en el trayecto, además de eliminar la restricción de horarios para carga pesada. El puente 3 tiene una longitud de 425 metros, 22 metros de ancho y 60 metros de altura. Y en confianza, ¿cuál fue la parte más difícil para ejecutar en el proyecto? Fue el tema logístico, ya que no teníamos rutas de acceso para poder transitar maquinaria pesada. Para iniciar la construcción del puente, se colaron 18 mil metros cúbicos de concreto Fortis de alta resistencia de 450 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entre las ocho columnas, hay un espaciamiento de 50 metros de eje a eje. Y sobre estas columnas se colocaron 63 traves tipo Nebraska, las cuales soportan la superestructura del puente y a su vez la loza de rodamiento. ¿Qué hicieron para poder mover las traves? Las traves se colocaron con un proceso de viga de lanzamiento longitudinal, es decir, una estructura de acero capaz de transportar las traves de cualquier extrema del puente a su ubicación final. En esta parte del proyecto se colocaron 3 mil metros cúbicos de concreto de alta resistencia para dosas postensadas. Todo el concreto fue suministrado desde la planta Naucalpan a 30 minutos del proyecto. Esto ayudó a contribuir en la logística y en la calidad de los suministros. La carretera de Toluca-Naucalpan entroncará con el libramiento del Aeropuerto Internacional de Toluca, haciendo su acceso más rápido y sencillo. Una vez concluida esta obra, beneficiará a más de 12 mil vehículos que circularán diariamente por ella. Pregunta. Investiga. Y concretamente... Y concretamente... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!